Estamos observando aquí como a las personas que estamos, porque estamos en Buenos Aires, ¿eh? A recibir prendas y también a estar los alimentos. Esto en el día de la acción de gracias aquí en lo que es Los Ángeles, California. Estamos en el Parque MacArthur. Todos muy ordenados. A recibir la bendición. Gracias. 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 ¡Gracias!